Comenzó a disputarse el torneo clausura de la Liga de Fútbol Regional del Sud. Se jugó la primera fecha y estos fueron los resultados. Mientras vemos las imágenes del partido Talleres y el Arroyo Seco Athletic Club, gentileza del sitio Dale Monstro. Les decimos que Unión de Arroyo Seco empató 1 a 1 con Riberas del Paraná. Los goles, Eugenio Saavedra para Unión, Darwin Barreto para Riberas del Paraná. Como visitante Atlético en Palme le ganó 3 a 0 a Juventud Unida de Pueblo Ester. Dos goles de Carlos Landriel y uno de Lucio Flores. Central Argentino de Figuera le ganó 1 a 0 al Club Atlético Pavón con gol de Gastón Trachiti. 0 a 0 empataron en Palme Central y Atlético Libertad. En el partido que estamos viendo, gentileza de Dale Monstro, Porvenir Talleres le ganó 1 a 0 al Arroyo Seco Athletic Club. Ángel Ayunta fue el autor del gol de la victoria para Porvenir Talleres y también vemos de la forma que Gastón Riganti le ataja un penal al jugador del Arroyo Seco Athletic Club. San Lorenzo como visitante en Figuera le ganó 1 a 0 al Esportivo Figuerense. El gol de la victoria para San Lorenzo, Facundo Testa. Mientras que hubo empate en cero entre Social y Deportivo Alvear y Talleres de Arroyo Seco. Resultados de la primera fecha del torneo clausura de la Liga de Fútbol Regional del Sud. Gracias. Gracias. Gracias.